Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 12 de octubre. A continuación, las noticias más importantes. En las últimas horas, la cantidad de viviendas afectadas por las lluvias provocadas por la depresión tropical Julia se duplicó. De igual manera, la población de albergados continúa aumentando, mientras las autoridades siguen rescatando personas atrapadas por las inundaciones en el oriente del país, según los últimos datos de Protección Civil. El director de Protección Civil, Luis Amaya, informó que se contabilizaron 433 viviendas afectadas, algunas de ellas destruidas por completo. Aunque no especificó hasta qué hora cubre este nuevo reporte, sí implica un aumento del 124.4% en comparación con las 193 casas que reportó la institución al mediodía del martes 11 de octubre. Amaya añadió que además se reportan 492 árboles caídos, de pequeño, mediano y gran tamaño, 190 deslizamientos y 294 carreteras obstruidas con árboles, piedras y tierra. La población de albergados ahora asciende a 2.379 personas, un total de 785 familias, mientras que el número de víctimas se mantiene en 10, entre ellos 5 soldados en Comasagua y un niño de 4 años en el cantón Santa Lucía Los Palones, en Panchimalco. La Asamblea Legislativa aprobó el martes una disposición transitoria para que las donaciones encaminadas a la reconstrucción tras los daños dejados por la tormenta tropical Julia estén exentas del pago de todo tipo de impuestos a su entrada al país. En el contenido de la pieza se explica que la cooperación o donación internacional estará exenta de todo tributo o gravamen, incluyendo los impuestos a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Aplicará a las donaciones dirigidas al gobierno de El Salvador para atender la emergencia nacional. La iniciativa fue presentada por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Asimismo, el decreto menciona que las importaciones y compras locales que el gobierno realice con fondos provenientes de donaciones gozarán de las mismas excepciones. La tormenta tropical Carl se formó este miércoles al suroeste del Golfo de México, país donde prevé provoque inundaciones y deslizamientos en los estados de Veracruz y Tabasco, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Al respecto, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, Fernando López, informó que esta tormenta podría generar influencia directa en nuestro país en forma de lluvia. Por otra parte, informó que hay una onda tropical al este de El Salvador que estará llegando al territorio nacional en los próximos cuatro días y se espera que genere lluvias a partir del mediodía, en la tarde y noche. Reiteró que El Salvador continúa en emergencia, pues se sigue atendiendo las inundaciones que dejó el paso de la depresión tropical Julia y también porque persiste la probabilidad de desbordamientos de ríos. José Vladimir Pérez Menjíbar, futbolista de la categoría de reserva del A de Chalatenango, quien fue capturado por militares el miércoles 5 de octubre en el Cantón La Aldeita, jurisdicción de Tejutla del departamento de Chalatenango, fue puesto en libertad por el juzgado de paz del municipio de Tejutla, Chalatenango. Pérez fue detenido por el delito de portación ilegal de armas de fuego en una situación confusa por estar cerca de una pistola abandonada, según denunciaron familiares y conocidos del futbolista. Una fuente cercana a la familia relató que durante la audiencia contra el joven, maestros del centro escolar de la Aldeita y familiares testificaron ante el juzgado sobre la buena conducta del jugador. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.